ah si dale aqui ha habido una rampita que feo yo con el joystick se lo puedo manejar con el joystick y con la P pero no 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 pero se metió solito la dirección osea la cámara la cámara hace que se voltee ah la cámara claro claro vieni vieni subilo por aqui subilo por aqui subilo subilo por aqui ya ya no vuelvo a cometer ese error dale 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 listo aqui ahora si a esperar a que llegue la zona póngase un trap no se un rap uy ah son secuencias pónganse un roccito mientras esperamos uff es que la zona la zona me preocupa bastante hay que moverse con la zona tambien para que no nos vean uy loco no se vayan a trabajar del carro porque si se bajan posiblemente no vayas a mover la cámara los lance para abajo allá hay gente hay gente hay que movernos con zona para que la rampa no se vea tanto pongan tus at abajo hay gente velos 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 son secuaces son secuaces ah bueno bien preocupado bien alertado no abajo hay gente velos 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 yo dije yo dije nos bajan de aqui arriba y se nos tiran todo el no 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 son secuaces pero allá si vi gente allá si vi gente allá al frente se nos tiran la fiesta ya parece que se fueron pero vale 18 voy a seguir manejaran bien por el amor de dios llega llega si pudiera si pudiera si pudiera dale dale con el con el que es con el joystick manejar la dirección y también se va para adelante si 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 también entonces no se puede no se puede ni medio tocar lo demás porque ya se se descontrola bájense bájense aquí 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 bájense aquí bájense aquí necesito matos necesito matos la madera la madera la madera me caí jajajaja ¿te caiste? si claro es que se murió llévate sobre esto sobre esto sobre esto ya perdimos uno chicos ya perdimos a un soldado efe efe sota vale lo siento tenemos que dejarla efe por mi por eso por eso les hice esa rampita larga para que se suban para que se bajen bien es que si me bajé y no se me moví no y efe por eli ya estaba subiendo y la empujo el carro depositen todos su efe por eli chicos subilo aquí subilo aquí más adelante más adelante un poquito ah no ya 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 ok ya 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 se lo pongo al 100 señor ya se lo pongo al 100 ya listo vamos tanto la configuración a ver what the fuck ay 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 ya llegamos al límite vamos si 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 vos si vas full de mats no cero como vos si vas full de mats no ok aquí ya estamos al final bien 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 uy marica casi me botas si casi me botas si si cero lo bota uno jajajajaja que malo ese cero bien 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 que susto si que feo que es ver hacia abajo que feo que es ver hacia abajo que es ver hacia abajo gasolina por si acaso yo tengo dos y yo tengo otro llevo estos colchones yo también llevo dale un colchoncito a cero ve cero yo llevo un hito también ve dale un colchón a cero con ese colchón cuando caigas amortigua la caída y no te mueres Apenas vayas a caer O sea, cuando te vienes cayendo Presionas así el de saltar doble Y ve lo que hace Pero ahorita no, la cagué ya, mejor dicho Porque ya me gasté el colchón Pero era para explicarte Por si es que nos llegan a botar Dale, dale Gracias por la cátedra Eh, más, dame, más Eh, cero, eh, madera Ya va A ver, soltar Ya Oye, pero ya le salté Claro que sí, Batioli ¿Sólo tienes eso? Ah, ya No, 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 ya, ya, ya Ok, me asusté Bien, bien, ya, ya, voy full Vamos, ya, avanzamos en Avancemos cuando falten 10 segundos, ¿vale? El problema es que la zona no está relativamente recta Bueno, vamos a hacer ¿Será que nos escuchan desde acá arriba? ¿En ese carro? Si pueden avanzar bien A ver, espérate, espérate Ya te pongo otra rampita Espérate, espérate Y no se vaya a caer, joven Ya, ya, dale Tiene que manejar bien, parcero Mira ¿Qué hago así, tres rampas para que el carro pueda pasar bien? Porque con la palanca también acelera y Hablalo, parcero Todo bien Todo bien Jonas, el bug de la gasolina ¿Ya hay bug de la gasolina? ¿Lol? ¿Cuál es? ¿Ya le sacaron bug? Ya le sacaron bug A todo, a todo le encuentran bug en el porno Literal ¿Sí puedes pasar así? ¿Sí, no? Así Pero es que sí Y ya estoy gastando mucho material Poniendo triple piso Vale, esperemos que se haga Yo tengo una madera, creo Sí, yo tengo 330, 16 ¡Ah! ¡Qué miedo que es ver por abajo! Tengo 200 de ladrillitos Ahorita, ahorita me rotas Igual ¿Cuál tiene entero el mats, no? La madera Toca avanzar con zona para que así me... ¡Ah! ¡Qué linda! Miren el... Miren la rampa desde como la comenzamos ¿No? ¡Uy! Ojalá no nos boten, parce Listo, aquí ya estamos al fin Ya estamos en el clíndax Eh, maderita, maderita, Juanca Juan, ¿cuánto? 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 ¿Cuánto haría? Exacto, bro, Daniel Díaz Ahora sí, bien, 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 bien Nice Eso, ahora sí toca seguir para allí adelante Toca seguir para norte G, el carro El modelo del carro es GG2000 2020 Qué buen modelo GG2020 No, pues en uno deportivo deben caber solo dos Sí, en el deportivo solo caben dos Y apenas nos tiran Yo me subo al carro de una Cero todo cómodo en la parte de atrás del auto Él va relajado Va jugando, va jugando en la PSP Va jugando en la PSP Va inocentemente jugando Sin saber ¿Cómo? ¿Dónde estará la gente? Ustedes ya los miran desde abajo Yo no los miro No, yo no veo a nadie Ya, ya vi uno, ya vi uno, ya vi uno Allí hay uno No, 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 no Bueno, sí, el franco Allí hay uno Está corriendo por ahí ¿Ya lo vieron? En 36 No, no, lo mataron Ya, ya, ya Están peleando, están peleando, están peleando No, cuidado, cuidado Venga, vamos, avancemos Ahorita he llegado a una rampa Para que la miren menos Suavecito Iré avanzando desde poquito ¿Están disparándose a nosotros? No, no creo No, no, no Si no, ya estuviera viendo Que la rampa se quiebra Con tres balas nos quiebran La rampa, literal Se lo remata Ahí Ahí Hay 11 cristianitos vivos No, nos quedan Nos quedan ocho Por eso Y dos nosotros Y ahí siguen Siguieron construyendo Listo, aquí ya estamos en zona Avanzalo Hacelo un poquito más adelante No lo vayas a botar No me vaya a botar, joven Por favor Es perreconstruyale a cero A la derecha Para que se baje Marica, la cagué A tu otra derecha No, pero ¿por qué se va a bajar? Ah, por si acaso No, pero es que si nos botan Tenemos que estar Al baño, al baño Es que si nos botan Tenemos que estar todos en el carro Para que no nos haga daño La caída Ya nos cogió la zona Ahí están Efe, ya Bueno, bueno Todo es bajar y matar a los últimos Ahí están Ahí están Sí, sí, sí Qué bruto Ya no le debe haber disparado Bueno Avanzamos con la zona Avanzamos con la zona Tranquilo Ya tengo 270 nubos de material No disparen Sí, sí La cagamos Ah Nos hizo falta Los materiales de Eliana Se están peleando Se están peleando Uh, mataron a otro Tengo miedo No nos han visto No puedo creer Que no hayan visto Ya no me quiero bajar Vale, vale, vale 100 y 100 está bien Yo llevo 270 30 y 16 Ya me quiero bajar Porque de un rato Para otro Nos van a bajar Espera, espera 2, 1 Ya sigamos Bueno, Rero tiene piedra Y Y Y metal Metal Pero tengo 28 de metal Con 200 Nos toca bajar Y matar a la fija Verán Bien tryhard Se tiene que poner El último ya Yo breve Yo breve Es entrenamiento intensivo Es que miren la rampa Wow Hasta ahí Hasta ahí Ya no me la renderiza Ya no me la renderiza Hasta ahí Es cuando la veo ¿Sí? Sí, ahí están peleando Parece Siguen peleando Sí, sí, sí No, no, no No quemo Es una acero Y yo Vamos, Diana Hola, Diana ¿Cómo estás? Vamos, vamos Que sí se puede Sí se puede, chicos Oye, ¿y no nos han visto O qué? No, no, no han visto La rampa Pues si no Ya no se hubieran votado Yo miro una rampa De una y la voto Avance, avance, avance Yo pensé que ya No se habían visto Pero es que de arriba Es bien difícil Si me entiendes A nadie se le ocurre Ver arriba una rampa infinita Eso es bien Eso es bien Eso es bien Eso es bien raro Ya tengo 20 y 10 Tengo 20 y 10 de mats Ya no tengo mats WTF Sí, quedan bastantes Franco, Franco, Franco Bájate y pega con Franco Bájate y pega con Franco Ahí hay uno A ese le puedes pegar fácil Juan Que se quede quieto Y allí, y allí hay otro Uy, se movió Allí hay otro, allí hay otro Para que los mates Súbanse, súbanse, súbanse Súbanse, súbanse Súbanse el carro, súbanse el carro Marica Ya no tengo mats No tengo mats No tengo mats Bájate, bájate, bájate ¿No tienes? ¡Ah! Bueno, ya no está Cómo bajar a pelear Hacerme manejar cero Cámbiate, cámbiate, cámbiate Cámbiate Súbite, súbite, súbite Tome, tome la llave Ya, nos bajamos Apenas cierre Nos bajamos Verán Bien traiga No sé, tenemos que ganarla ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡No! Soy un carro pacífico Por favor, no me mates ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? ¡Muerto otro! ¿Mande? Ok Vale, mate dos, mate dos Mate otro, mate otro No tengo balas de... No tengo balas de... No tengo balas de escopetan Tengo balas de escopetan Necesito balas de escopetan Mate otro, mate otro No tengo balas de escopetan Ya los maté, lol No te lo puedo creer No nos queda uno Creo que nos queda uno Ah, aquí están, aquí están Nos quedan dos Vale, vale, buencito Tengo bastantes mats Como para pelear Buena Saca, saca, saca Eh Uy, qué buena Uy Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena No puedo creer lo que hayamos Bajar en el carro a matarlos Buenísima Qué buena partida Qué buena Qué buena Qué buena partida Qué desmotivados Qué desmotivados Qué desmotivados Qué desmotivados Uff No puedo creer que lo hayamos logrado Eso se va para video Eso se va para video Chicos Saluden a YouTube Con el emoticón de YouTube En el chat Hola YouTube Mamá Voy a salir en YouTube Vas a estar orgulloso Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Esber segregation? Vamos a hacer